En un mundo que no deja de cambiar, la innovación es el motor que nos impulsa hacia adelante. Bienvenidos a las más innovadoras, el evento que ha celebrado la creatividad, el ingenio y la tecnología en México por más de 24 años consecutivos. Este año destacamos 50 proyectos, ideas transformadoras que están marcando una diferencia real. Con 26 proyectos del sector privado y 24 del sector público, demostramos que la innovación cruza todos los sectores. ¿Qué hace que este ranking sea realmente único? México es una selección respaldada por los mejores. Un comité de expertos y la supervisión de PwC aseguran que solo los proyectos más innovadores y de mayor impacto lleguen a ser reconocidos. Conocidos como los Premios Oscar de la Innovación, la ceremonia de las más innovadoras es un evento de primer nivel, un verdadero escaparate de las ideas más disruptivas y novedosas de México. Es una noche para reconocer, celebrar y aplaudir el talento de quienes están cambiando el mundo. Muy emocionada de haber recibido estas menciones de educación. Y un momento único, se siente bastante bien encontrar momentos de innovación. Muchas gracias a NET Media por el premio. El sentimiento es muy gratificante, es un reconocimiento para todo mi equipo de trabajo, no solo mío. Tenemos este reconocimiento y no solamente de la empresa, sino a todo nivel nacional. En cada conversación, en cada intercambio, surgen ideas que dan origen a nuevos proyectos. Es el espacio ideal para conectar, aprender y construir el futuro junto a otros innovadores. Así es como se construyen las grandes ideas. Sé parte de la historia y de los que están marcando la diferencia. Gracias. 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 Gracias.